Tenemos, espérate, un rapido, no te veo, no te veo ¿Eso? ¿Eso es tu? No Ahí está Hasta aquí adentro Objetivos de la recompensa identificados, acaba con ellos ¿Por allá? Negranieves Señorita papelón, señorita miel, señorita papelón Sí, ahorita va el BQ No, es que tienen como tres ¿Está que está abajo? No, está de arriba No, ya lo vi, ya lo vi alguien Malvante, hay que irla Ahí está Uy, apuntes de la derecha Ah, hay otro Al fondo, que chismoso, Ale El bontito va abatido Estaban esas casas de aquí No sé, es que aquí había otro No sé, es que aquí había otro No sé, es que aquí había otro El bontito se fue por el túnel ¿Cuál es el bontito? No sé, ya está Una parada atrás Uy, ahí está Nao, una parada atrás Laqueado Una guarachamo Se fue a nada ¿A que bajamos? Por ahí no Me ha vuelto No se asciende Vente, 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 ya se puede hundirla Vente, vente Ahí está Venga, como se ve que aparece por ahí, chavos Mal, va, apaga pelo Apuntan su compañero Apuntan, de abajo, por aquí ¿Dónde está esa tipa? Está por allá El rey es su compañera Ahí está Compañere Compañere Ya la vi, por aquí Nos iba a ir Nos iba a ir completito nosotros Pues fue derechita Está hablando ese, creo que es ese Ese es el compañero Que me lanzó, chavos Que me lanzó, chavos Me lanzó algo que me quito Ay, no, nada, nada Todo a mi lado Ahí está Está arriba tuyo Está arriba tuyo ¿Bajó? No, 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 sigue arriba Sigue arriba Ah, es que creo que está curando al pato Se ha metido Se ha metido el turner, se ha metido Se ha metido el turner, se ha metido Se ha metido, se ha entrado, se ha entrado Ah, va, tío, uno Va a caer Cae, 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 cae Ya lo vi Extraigamos cualquier información Se acaba el tiempo El enemigo nos dejó fuera de su red Hemos comprado algo, echamos contra la plata No hay quien anda a ningún lado Aquí Vamos para atrás Usé el río ahí Te vas a plantar El rompimiento terminará, que valga la pena El rompimiento terminará, que valga la pena Ni él se lo cree ¿Lo mataste? Si, si, si Que feo No hay que ir a atacar Un asalto Crackeado Abatido Queda este de arriba Tienen que asaltar, tira ataque Lo voy a subir, a subir Lo voy a rematar este que deja hasta aquí Vente para acá Aquí hay gente Crackeado Espera, 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 para allá Hijo de perra Me viene Estoy No se atende Una buena chamo como me volteé Estas en el túnel, no? Estas en el túnel Si, si, si Creo que me viene Yo quiero entrar al túnel No chamo, di una voltereta a 360 Hay que subir, hay que subir Sube, Willy Sube, Willy Crackeado Unos ahí, eh Aquí abajo tenemos uno Sí Sí Tú me subo, eh Escucho uno abajo No Hay gente aquí Hay gente aquí Hombre, hay que subir, hay que subir la montaña Hay que subir la montaña Hay que subir la montaña Hijo, andale, aquí va a subir el coctero ¿Tú lo ves? Se estiró ¿Qué es la montaña? En la montaña hay gente No, yo estaba viendo ojo Y se escucha bastante fácil Pendiente ¿Puedes salir por aquí? O por donde estoy yo, aquí abajo Apunta si no hay Yo apunto aquí No lo veo ¿A ti uno? Sí, sí, sí ¡Uy, me da un cuchillo! Chavo, ¿pero qué es eso? ¿Qué es esta gente, mano? No hago eso o nada ¿Y cómo me matas de un cuchillo? No te llaman en gala ¿Queda nada más es el de arriba? Este está aquí ¿Sí? Maldita perra Yo tengo full balas, ahí te agarra Yo tenía como 500 balas ¿Ya han dos? ¿Y ella del helicóptero y ese que tú dices? El helicóptero ya se murió ¿Qué tal? No, no hay collapse ¿Cú? Ya lo vi Vete de arriba No, carrito, te hubieras flaqueado Flaqueate, no Tienes máscara, nada, tienes tapa, nada Aguanta, no más Ese es el que estaba Ya lo vi Me te lanzó el cuchillo, lo loco, el perro ese Good night, bitch Too easy, bro Demasiado easy Si así me muevo ahorita, chavo Tú solo imagina cuando me mueva con el Skype y el láser Baja, baja, flipa Baja, baja, baja Baja California